Aleluya, siempre se va a levantar el enemigo para hacerte la guerra, para que tú te calles, para que tú te detengas. Abba, Sama, Kutalai. Ay, gracias Padre, Señor, pero qué bueno es Dios. Aleluya, porque siempre, aleluya, llega a tiempo. Vive Dios, Santo. Oh, gloria a Dios. Vamos a leer, aleluya, sin más preámbulos. Amén. El libro de Abba Q3, versículo 2. Vamos a estar considerando ese versículo. Aleluya, vive Dios. En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Oh, Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh, Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Gracias, Padre, por tu palabra. Te hemos adorado, te hemos cantado, Padre, Señor. Aquí hay un pueblo, Padre, Señor, que vino a adorarse. Ay, Dios mío, adorar tu nombre, Señor, que vino a guerrear en esta hora, Padre. Mira esta palabra que tú me has dado, Señor. Mira este mensaje, Padre, Señor. Ay, Dios mío, que sea sabiduría de lo alto. Que seas usándome tú, Señor, para tu gloria y para tu honra, Padre, Señor. Atamos los demonios. Atamos los principados, las potestades, Padre, que hacen fuerzas contrarias para que tu palabra no llegue. Para que tu poder no se manifieste en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, yo me pongo en tus manos, Jehová, en el nombre de Jesús. Aleluya, amén. Y amén, y a su nombre. Puede tomar asiento, pero que no se cese su alabanza. Gloria a Dios. Y la pastora me confirmó, hasta el tema me confirmó la pastora. Aleluya. Vamos a estar predicando. Aleluya. Bajo el tema. Avívate. Avívate. Aleluya. En medio de los tiempos, porque esto no va a mejorar. Alábalos. Aleluya. Y ahorita la pastora estaba diciendo, esto no va a mejorar. Oh, gloria hacia el Señor. Así que el tema que me dio el Señor fue, avívate en medio de los tiempos, porque esto no va a mejorar. Oh, gloria hacia el Señor. Oh, mi alma te adora. Y desde que empezamos el culto, oh, mi alma te adora. Se ha ido por esa línea. Aleluya. Por los últimos tiempos, de que ya Cristo está a la puerta. De que ya la iglesia lo está. Aleluya. Anhelando de que ya tenemos que estar preparados, porque el que ha de venir, vendrá y no tardará. Hebreo 10.37. Aleluya. Lo dice. El que ha de venir, vendrá y no tardará. Por eso tienes que avivarte, iglesia. Por eso tienes que avivarte. Por eso no puedes detenerte. Porque hay uno que está haciendo fuerza para que no llegue a la meta. Ay, qué lindo, Dios. Hay uno que está haciendo fuerza todo el tiempo. Gloria a Dios. Cuando Dios te, aleluya, te dijo, te voy a hacer mi guerrero. Usted, ¿cuándo ha visto un guerrero que no peleé? Alábalo. Así que si Dios te llamó y te dijo, guerrero, guerrera mía eres, ¿sabes qué? Te enlistaste en los soldados de Jesucristo. Y vamos a tener batallas. Y vamos a tener pruebas. Y vamos a tener lucha. Vamos a tener guerra. Aba, saba. Pero mientras tú estás avivado, Dios te va a dar la victoria. Gloria a Dios, santo. Señor, mi alma te alaba, Señor. Amado, y cuando vamos al libro de Abaco, aleluya. Me llama la atención, aleluya, porque había un problema. Dice que en el capítulo 1, versículo 4, que la ley estaba debilitada. ¿Y qué pasaba? El impío cedía al justo. O sea, no había justicia de Dios ahí. Lamentablemente se parece a estos tiempos. Estos tiempos vemos como el gobierno aplasta aún a los cristianos. Vemos estos tiempos, aleluya, como el gobierno es autoritario y quiere amedrentar a la iglesia. Por eso es que Dios en esta hora te viene a sacudir por la palabra y a decirte, si estabas medio dormido, es tiempo de que te avives. Es tiempo de que te vendas el propósito, porque ya Cristo está a las puertas. Aleluya. Y no se asusten, yo grito mucho. Con gloria a Dios. Porque en el 2012, cuando Dios me llamó, yo estaba en un culto en el 2012 para el 2013 y yo me recuerdo que yo estaba en aquel culto y el Señor me decía, voy a usarte. No solamente vas a adorarme, sino que vas a predicar mi palabra. Y yo decía, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Porque ya yo no puedo casi ni hablar. Tenía una asma crónica. Oh, gloria a Dios. Que aquello era terrible. Y me acuerdo en un culto, yo pasé al frente después de haber cantado una alabanza que para mí, para mi entender, para mi humanidad, aquella alabanza era horrible como me quedó. Pero ¿sabes qué? Dios la estaba recibiendo porque era una alabanza de alguien que decía, Señor, yo no puedo, pero Tú puedes. Y cuando pasé al frente, aquel varón me oró y me dijo, hoy Dios te sana, hoy Dios te sana, hoy Dios te sana, recibe. Y ahora grito, y cómo grito, mi amor, ¿verdad? Alábalo. Porque es que hay un problema con el ser humano. A veces Dios te dice, tú vas a hacer esto y tú empiezas a calcular, aleluya, y hasta busca la calculadora del teléfono y tú dices, es que estos números no me dan alábalo. Dios te dice, te voy a llevar allá, te voy a llevar acá y tú comienzas, espérate, que esté la matemática de mi economía, como que no me da, como que entonces yo estoy muy quebrantado. Y comienza el diablo a bombardearte la mente, a basar, vaquía. Yo no iba a hablar de esto, pero es gente que se está dejando aquí. Intimidar, aleluya. Y hoy Dios te dice, sacúdete, sacúdete, sacúdete. A ti no te toca entender cómo Dios lo va a hacer, sino obedecer. Oh, gloria hacia el Señor. A ti te toca obedecer y caminar. Oh, gloria a Dios. ¿Qué cómo lo va a hacer? Pues miren el camino, el Señor te enseñará. Muchas veces vas a caminar a ciegas. Oh, gloria a Dios. Y estábamos viendo, aleluya, esta injusticia que se parece a la de estos tiempos, amados, donde la iglesia está siendo perseguida, donde la iglesia está siendo bombardeada con leyes inmorales que afectan a nuestros niños. Oh, gloria a Dios. Cuando yo estaba en el mundo, amados, yo era maestra, aleluya. Yo era maestra de ciencia. Y para que te goces, yo enseñaba que veníamos del mono. Alábalo. Gloria a Dios. Usted se imagina que veníamos y que del mono, caray. Alábalo. Aleluya. Vive Dios. Y cuando, aleluya, me tocó trabajar en un tiempo en un colegio cristiano, los estudiantes me decían, maestra, lleve la oración. Y yo le decía, llévalo usted. Aleluya. ¿Por qué? Porque ya yo era casi atea, amado. Ya yo no creía en Dios. La ciencia me había cauterizado la mente. El enemigo me había cauterizado la mente. Oh, gloria a Dios. Oh, mi alma te adora. Oh, gloria a Dios. Dios cuando llega a nuestra vida. Y cuando estuve de maestra, amén. Vi tantas cosas en la niñez. Aleluya. Vi tantos ataques. Aleluya. Vive Dios que lo que estamos viviendo ahora es mucho peor. Aleluya. Pero Dios me decía, ay, ya le di esto cada día. No va a mejorar. Abasaba. Escuchaba la voz de Dios que me decía, no va a mejorar. Dile a la iglesia que se avive para que pueda sobrevivir. Ay, Dios. Ay, santo. Porque por ahí te venden un mensaje que te dice, no, Dios te va a bendecir. La cosa va a estar fácil. No, amén. Aleluya. Sí, Dios te puede bendecir. Pero dile la otra parte. Que vamos a tener pruebas. Que vamos a tener batallas. Que vamos a ser perseguidos. Que vamos a ser disuperados. Que va a llegar la enfermedad. Que va a llegar la escasez. Pero Dios ha prometido guardar a los suyos. ¿Y cuáles son los suyos? Los que están avivados. Porque Dios no viene por una iglesia muerta. Dios no viene por una iglesia esquelética. Dios viene por una iglesia avivada. Una iglesia que esté en el fuego. Aleluya. Una iglesia que diga. Heme aquí. Envírame a mí. Aunque la familia no me hable. Aunque abraza la guía. Aunque me persigue madre y padre. Abra sola. Aunque mis hijos no quieran caminar. Heme aquí. Heme aquí. Heme aquí. Heme aquí. Heme aquí. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Mira mujer. Lo que Dios ha hecho contigo. Lo que Dios ha hecho contigo. Mira lo va a terminar. Por encima del diablo. Heme aquí. Porque te quería volver loca. Pero mira loco está el diablo. Heme aquí. Y mira es grande lo que voy a hacer contigo. Es grande lo que voy a hacer contigo. Aún no ha terminado. Ay Dios mío. Aún no ha terminado. Tranquila. Tranquila. Porque yo peleo por ti. Oh gloria a Dios. Yo peleo tus batallas. Ay yo peleo tus batallas señor. Ay esos dardos del enemigo lanzado a tu mente. Mira. Oye porque se ha empeñado en atacar tu mente. Tus pensamientos. Pero mira no lo va a lograr. No lo va a lograr. Porque la obra que comenzó en ti. La va a terminar por encima de quien se mata. Oh gloria a Dios. Aleluya. Cuantos pueden adorar al rey del rey del señor de señores. Gloria a Dios. Gracias. Oh gloria sea el señor. Aleluya. Amado. Y estamos en unos tiempos que esto nos va a mejorar. Estamos viendo que de momento esto se torna una falsa paz. Y de momento como que la cosa vuelve y peor. Oh gloria a Dios. Porque está escrito en su palabra. Porque dice la palabra que en los postreros tiempos habrá peste, habrá hambre, habrá rumores de guerra. Abasaba, 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 pero tranquilo. Porque son principios de dolores. Y la iglesia tiene que estar preparada para ver todos estos principios. Y no te puede esturbar. Por eso tienes que estar avivado. Aunque te digan fanático. Aunque te digan loco. Aunque te digan lo que te digan. Avivate en medio de los tiempos. Gloria a Dios. Gracias. Oh gloria sea el señor. Mi alma te alaba, señor. Y estamos viendo toda esta injusticia. Sí, amén. Aleluya. Pero a veces, mire, cuando Dios promete algo, lo difícil es creer. Lo difícil, lo difícil no es lo que Dios te promete, ¿no? Es creerlo. Y comenzó el señor a decirle a Abacu. Mira, mi hijo, tranquilo. Escribe la visión y declara la en tabla. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo más se apresura hacia el fin. Y no mentirá. Aunque tardare, espérala. Porque sin duda vendrá y no tardará. Oh gloria a Dios. Dios estaba preparando a Abacu porque iba a ser un profeta, aleluya, ante este pueblo, aleluya. Dios quería usarlo. Dios quería levantarlo. Pero hay una parte difícil. Es que cuando Dios comienza a hablarte. Es que cuando Dios comienza a tratar contigo. Entonces viene el diablo a decirte no lo creas. Ahora viene el diablo a decirte no va a pasar. Ahora viene el diablo a decirte, aleluya. Eso no va a suceder. Oh gloria a Dios. Aleluya. Y dice el versículo 4 del capítulo 2. Es aquí que aquel cuya alma no es resta se enorgullece. Más el justo por la fe vivirá. ¿Cómo vamos a sobrevivir en estos tiempos? Por nuestra fe. Oh gloria a Dios. Porque tenemos que creer, aleluya, las promesas de Dios. Porque tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios. Aba Sama. Porque tenemos, aleluya, que estar conectados con el Padre. ¿Y qué es la fe? La fe la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Hay gente, aleluya, que van a sobrevivir en estos tiempos. Aleluya. Y es por su fe. Tienes que tener convicción. Tienes que tener convicción, iglesia. En esta hora, si el enemigo te ha sacudido y te ha zarandeado la fe. Hoy Dios te dice, sacúdete y avívate. Oh gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos en unos tiempos difíciles. Aleluya. Estamos en unos tiempos, amados. Aleluya. Difíciles. Aleluya. Oh gloria hacia el Señor. Aleluya. No importa si el fe burlar falla. Pero tenemos allá arriba que no falla. Oh gloria a Dios. Si falla mejor, porque a mí no me gustan mucho las cámaras. Oh gloria a Dios. Aleluya. Oh gloria a Dios. Aleluya. Y amados, estamos viviendo en unos tiempos. Ahorita yo le dije que era maestra de ciencia. Así que yo le voy a dar una introducción a la ciencia aquí. Oh gloria a Dios. Para que usted vea cómo están los tiempos. Porque la ciencia, habla unos datos. Pero cuando usted lo pasa por el filtro de la palabra, usted va a entender, aleluya, que ya esto se está acabando. Que ya Cristo viene. Que no es tiempo de andar durmiendo, iglesia. No es tiempo de andar, aleluya, cabizbajo. No es tiempo de andar en pereza. No es tiempo de andar en doble ánimo. No es tiempo de andar, ay Dios mío. Ay Dios mío, dudando de las promesas de Dios. Es tiempo de estar marchando. Es tiempo de estar caminando. Y podemos ver el calentamiento global. Y yo me di a la tarea de buscar unas informaciones, aleluya, para que usted entienda los tiempos que estamos viviendo. Porque una cosa es decirlo de la boca para afuera. Y una cosa es usted corroborar lo que está realmente pasando. Dice que los últimos siete años han sido los más calientes desde que se tiene constancia. O sea, estos últimos siete años. Aleluya, la ciencia dice, porque la palabra ya te dijo ahorita que estos son principios de dolores. Pero se están dando de cuenta que esto se está calentando siete veces más. Aleluya, vive Dios. O sea, que ya mismito vamos a estar como, yo no sé, en un horno. Alábalo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de las calores de este año, pero esto ha sido una cosa tremenda. Oh, gloria a Dios. Dios dice que para el 2021 el fenómeno de la niña está, ¿verdad? Presente en estos tiempos. Y los primeros nueve meses de este 2021, mire lo que ha pasado. Ha llovido el nevar Groenlandia por primera vez. Oh, gloria a Dios. O sea, en Groenlandia nunca llovía y está lloviendo por primera vez en este 2021. Miren esto. En Canadá aumentó tanto la temperatura que provocó deshielos sin precedentes. Algo sin precedentes nunca antes visto. Oh, gloria a Dios. O sea, que esto se está poniendo feo, iglesia. Oh, gloria a Dios. Dice también que en California y allá en el Mediterráneo provocaron, aleluya, las calores provocaron incendios. Dicen que unos incendios devastadores. Y los estamos viendo en estos últimos tiempos, aleluya. Unos incendios. Oh, gloria a Dios. En China, algunas zonas de Europa se registró lluvias exageradas que equivalen, aleluya, a una lluvia de meses. Entonces, aleluya, o sea, lo que una lluvia hacía en meses en China y en esos países cercanos, aleluya, en un solo día o par de días, hacía estrago como si hubiera llovido por meses. Amén. Así que mire cómo está esto. La naturaleza está ririendo y la gente no se está dando cuenta. Por eso yo quiero que también el de afuera me escuche para que vea, porque a la gente le gusta estar viendo las noticias. Pero ¿sabes qué? Te tengo, ay, te tengo una noticia más linda, aleluya, que la que estás escuchando y la que yo estoy diciendo. Y es que Cristo viene. Es que Cristo viene. Es que está a la puerta. Ay, Dios mío. Y si no te arrepientes y llegas a Cristo, vas a perecer. ¡Aleluya! ¡Moderoso Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Santo Jehová! ¡Oh, gloria a Dios! Una sequía en América del Sur sin precedentes por segundo año. ¡Wow! Sequía sin precedentes. O sea, esto nunca había pasado. Sequías kilométricas, como digo yo. ¡Oh, gloria a Dios! Dice que subí el nivel del mar hasta un máximo nunca antes visto. Ya mismo nos ahogamos al ábalo, pero yo espero que cuando empiece a siga subiendo, ya la iglesia no esté. ¡Aleluya! Pero el que me está escuchando de afuera, si no tiene a Cristo, mira, vas a perecer. Te vas a ahogar, aleluya. Y no en las aguas del Espíritu Santo, sino en las aguas, aleluya, que se están revolcando en este mundo. ¡Oh, santo, señor! ¡Afectó ecosistema este calentamiento! ¡Ha afectado ecosistema! ¡Aleluya! Yo no sé, pero acá en la zona metropolitana, antes usted veía unos animales y ya ni los ve. Antes usted veía un sapo en la carretera, en todos lados. Yo me recuerdo porque yo viví mucho tiempo en Bayamón. Y eso era cada rato. ¡Aleluya! Y ahora se ven en los campitos nada más y cuidado. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Por qué? Porque el calentamiento, la tierra está rimiendo tanto que las especies se están empezando a extinguir. ¡Oh, gloria a Dios! Y se cree que va a seguir subiendo 15 a 2 grados Celsius. Perdón, 1.5 a 2 grados Celsius cada año. ¡Ay, Dios mío! Esto está feo. ¡Oh, gloria a Dios! Esto se está poniendo como que la cosa está apretando. ¡Aleluya! ¡Vive Dios! Los volcanes, ahorita alguien me decía. ¡Aleluya! Todos esos volcanes que se están activando, dice que hay 1.356 activos. Y dice que 866 erupciones que se han reportado. Pero mire esto. En las últimas semanas, eso fue para las noticias del 24 de octubre, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dicen que 22 han despertado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Los volcanes despiertos y la iglesia durmiendo. ¡Por eso es que si Dios te llama en las madrugadas, métate a orar, métate a vigilar, métate al propósito y ¡sacúdate! ¡Aleluya! 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 Porque ya esto se está acabando. ¡Gloria a Dios! Ya Cristo viene. ¡Aleluya! 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 Dicen que tormentas solares. ¡Aleluya! Dicen que el 28 y 29. ¡Aleluya! ¡Aleluya! De este mes que pasó las tormentas más activas en los últimos cuatro años. ¡Aleluya! Hasta el sol está dando señales porque dice la palabra que aún los cielos habrá señales. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Guerra! Amado, cuántas guerras hemos escuchado y rumores de guerra. Hasta con el pueblo santo de Israel. ¡Oh, gloria a Dios! Por eso tenemos que orar por Israel, el pueblo bendito de Dios. Pedir por la paz de Jerusalén. ¡Aleluya! ¡Y sean prosperados! ¡Y seremos prosperados! ¡Ay, Dios mío! ¡Aleluya! Tenemos que estar en la brecha. Intercediendo cada uno por el pueblo de Dios. Por el pueblo santo. Intercediendo los unos con los otros. ¡Levantándonos las manos cada uno de nosotros! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque ya Cristo está a las puertas. ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Vive Dios! Y Cristo viene. ¡Oh, gloria a Dios! Pero dice la palabra que por la fe, el justo vivirá. Pero hallará fe en la tierra cuando Cristo regrese. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Mire! La fe de muchos está en los doctores. ¡Sí! ¡Vamos! La fe de muchos está en el psiquiatra. ¡En la vacuna! ¡En la vacuna! ¡Amado! ¡Cuando yo llegué a Cristo! ¡Aleluya! Y el doctor me dijo, tú lo que necesitas es un psiquiatra. ¡Mira esto! ¡Aleluya! Pero ¿sabes qué? El Señor me dijo, tú lo que necesitas es de mí. ¡Aleluya! Y cuando llegué a los caminos de Dios, quitó toda pastilla. Quitó todo medicamento de depresión. Ya podía dormir como un bebé. Aquí hay gente a la distancia que me está escuchando, que no puede dormir, que no puede conciliar el sueño. Hoy Dios te dice, ven, ven porque te estoy llamando. ¡Ven porque te estoy llamando! ¡Ven porque te estoy llamando! ¡Aleluya! ¡Para que tú veas lo que voy a hacer! ¡Aleluya! 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 Y se fue toda depresión del diablo. ¡Aleluya! Toda fibromialgia del diablo que me quería. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La ciencia dice que todavía la tengo, pero yo no me bebo ni un medicamento. Y la gloria sea para el Señor. Garay dijo los otros días algo, ¿verdad? Cuando lo conocimos por primera vez. Me dijo, tú no vas a usar bastón. Y allí está el bastón con el andador muerto de la risa. Porque yo digo, tú eres que sostiene mis pasos. ¡Yo camino! ¡Y tú me das la fuerza! ¡Yo camino! ¡Yo camino! ¡Y tú me llevas! ¡Ay, Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! que confiar en Dios y que difícil es creer sin embargo la palabra dice si tan solo tuviera fe como un grano de mostaza una cosita tan chiquita ¿verdad? y tan difícil que se nos hace muchas veces ¿por qué? por los ataques, por la guerra que tenemos, aleluya, vive Dios pero dice la palabra que Abraham resistió por la fe, dice que es el padre de la fe, lo llama así ¿verdad? lo catadogan así ¿por qué? porque Abraham cuando cuando Dios le dijo tienes que salir de tu tierra y tu parentera, la tierra que yo te mostraré, él no se puso ahí a contender con el Señor y en estos tiempos hay gente que todavía contiende con Dios ay Dios mío, pero ¿por qué tú me llevas aquí? ay Dios mío, pero ¿por qué tú lo estás haciendo de esta manera? ay Dios mío, ¿por qué tú quieres así? ay Dios, mira, olvídate olvídate como Dios lo está haciendo, camina en fe porque si Dios lo dijo lo va a hacer porque él no es hijo de hombre para que se arrepienta ni mienta aleluya gloria a Dios gente que tiene fe hasta que pierden el trabajo la familia la salud alábalo si te atreves, aleluya que fácil es decir, yo tengo fe yo tengo fe yo tengo fe y hasta cantan alabanza que tienen fe pero cuando llega la prueba cuando Dios me dijo en el 2011 por ahí 2012 suelta el trabajo suelta de ganarte casi dos mil pesos al mes ay, 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 ay como duele ay Dios mío cuando Dios te dice no es como tú quieras cuando Dios te dice suelta el atuendo de Egipto suelta el trabajo suelta y métate el propósito de Dios hay que obedecer oh gloria a Dios ¿por qué? porque a nosotros no nos no nos no tenemos que cuestionar como Dios lo va a hacer y qué pasó con Abraham amado Abraham tenía un hijo llamado Isaac que era el de la promesa pero el Señor se lo pidió ¿cómo qué? como un sacrificio y qué difícil yo me imagino para Abraham llevarlo en fe de que Dios quizás iba a proveer el cordero para la ofrenda para el sacrificio pero usted se imagina aleluya quizás las cosas que pasaban por su mente no lo dice la palabra pero yo me imagino lo difícil que era desprenderse de su hijo amado oh gloria a Dios cuántas veces Dios te dice no puedes andar ya con tu familia la que le gusta dársela mira la bebeera de data ha basado aquí mira el que le gusta darse el palito ya no te quiero mucho juntito con él mira de lejito y te va a doler pero Dios te dice es necesario para llevarte a donde quiero llevarte si por pastora porque por ahí son muchos amor amor y paz como Walter Mercado que el señor lo reprenda se está revolcando en el infierno con todas las estrellas con gloria a Dios está estrellado así mismo es pastor así mismo es oh gloria a Dios pero que difícil aleluya vive Dios para Abraham aleluya yo me imagino creer porque cuando las cosas van bien todo está pichu y zancrin cookie zancrin y crispy cream alábalo gloria a Dios por lo que tienen hambre alábalo ahorita te vas a saborear ahora estamos recibiendo el maná de arriba oh gloria a Dios y cuando lo llevo yo me imagino lo difícil amado porque desprenderse de la familia no es fácil porque la sangre pesa y el nenito la nenita o la hija dice vente mami vente papi para la fiesta mundanita que tengo ahí ahora es navidad alábalo aleluya pero Dios te dice cuidado cuidado donde te metes cuidado donde pisas ay Dios mío porque si no soy abasaba el que dirijo tus pasos vas rumbo a la perdición aunque te digan antipático aunque te digan antipática que te importa a ti la opinión de los hombres o la opinión de Dios después que tu nombre esté escrito en el libro de la vida olvídate de los que te señalan y allí Dios probó la fe de Abraham y que pasó le proveyó el cordero wow cuantas veces Dios te ha probado y ahí tú angustiado en vez de estar creyéndole a Dios amado y nos pasa yo me voy a incluir nos ha pasado a todos nos puede pasar pero no te puedes quedar ahí te tienes que sacudir decirle mira diablo mentiroso me hiciste la guerra para que no llegara este culto para que no predicara para que no adorara pero voy por frente porque Cristo está conmigo y si Cristo está conmigo tengo la victoria ay Dios mío por eso es que te hace fuerza para que no te avive porque el diablo sabe que el Señor lo reprenda que ya le queda poco tiempo ya le queda poquito tiempo oh gloria hacia el Señor aleluya Dios bendiga a los que siguen llegando no es tarde llegaron en el momento de Dios oh gloria a Dios Dios bendiga gloria a Dios y que pasó con Abraham fue probado aleluya porque vamos a ser probados porque por ahí se está metiendo un evangelio que todo te va a ir bien aleluya muchos cantaban la alabanza que se vayan todos usted lo escuchaba antes de María pastora menos su presencia y todo el mundo cantaba y adoraba que se vayan todos menos el Espíritu Santo y cuando Dios comenzó a probar la iglesia cuando Dios comenzó a quitar cuando Dios comenzó a llevarse la luz alaba cuando Dios te puso a comer salchichita ahí Dios mío ahí fue que dos o tres comenzaron mira que ahí es que dos o tres comenzaron a hacer cucharitas porque es que van a venir tiempos difíciles pero los que estamos avivados vamos a sobrevivir gente que va a decir en el proceso Dios mío ¿por qué me estás haciendo esto? porque es necesario cuando leemos la palabra dice por medio de pruebas y tribulaciones alcanzaremos el reino de los cielos aleluya ¿y qué vas a hacer iglesia? para los que llegaron ahora el tema es avívate en medio de los tiempos porque esto no va a mejorar oh gloria a Dios ¿y qué vamos a hacer iglesia? cuando llegaron los terremotos alábalo que yo vivo en un cuarto piso oh gloria a Dios aquellos mira parecía una vaca oh gloria a Dios aleluya y yo dije ahora sí que Dios me está probando la fe ay Dios mío ese ungimiento que le hice el apartamento ahora sí que va a ser probado oh gloria a Dios pero ¿qué vamos a hacer cuando Puerto Rico se ha sacudido avas, avas ¿qué vamos a hacer cuando vengan más pandemias? ¿vamos a salir corriendo o nos vamos a avivar? oh gloria a Dios y Dios me decía hay que avivar a la iglesia amado usted sabe cuántos altares yo he pisado y yo no sé si entro allá al portacoel y a la funeraria a vinero yo no sé a dónde o si entro a la casa de Dios gente que llega atribulada y se va atribulada ay Dios mío fuegos extraños porque la gente no está viendo que ya Cristo viene no está entendiendo que ya los tiempos se están poniendo difíciles y es tiempo de avivarnos es tiempo de avivarnos y cuando el diablo te quiera dormir porque a veces te tira la camita y te dice duérmete niño duérmete ya y tú te arropas completo y ese frío que se está metiendo en ciales alábado y cuando Dios te saca de madrugada y dice desarrópate y ponte a orar alábado gloria a Dios ay Dios mío avasaba aquí porque hay guerras que tú las vas a pelear en las vigilias de la noche hay guerras que tú las tienes que ay Dios mío orar de madrugada aquí el varón las está peleando mira de noche en las vigilias ay Dios mío porque hay demonios que crujen los dientes contigo yo los veía ahorita en visión como ellos crujen los dientes porque te he dado autoridad pero sigue haciendo la encomienda que Dios te dio sigue haciendo porque ahí le estás quitando la cabeza al gigante oh gloria a Dios y a veces uno no entiende lo que está haciendo Dios porque para ti a lo mejor Dios te trata de una manera a lo mejor Dios con la pastora es un poquito más considerado y a ti a lo mejor te reestruja y te dice no tú tienes que hacer esto y lo otro y comenzamos a cuestionar y comenzamos a decir ay pero mira pulana no lo está haciendo pulana no lo está haciendo aleluya mira que importa el que está a tu lado que importa el que está al frente Dios te dice Dios te dice avívate y haz lo que Dios te comendó hacer como yo estoy aquí por la misericordia de Dios el andador y el bastón allí muertos de la risa oh gloria a Dios y los otros días yo estaba tan quebrantada cuando fue el fin de semana pasado ¿verdad mi amor? y el señor me decía es un ataque y aquí el pastor me lo confirmó y el diablo quería meterme en un hospital de nuevo y yo le dije te equivocaste diablo yo no voy para allá porque yo tengo que adorar a Dios en aquella actividad y mi esposo tiene que predicar la palabra y aleluya y mi esposo aleluya me dijo voy a preparar esto por si acaso tú no vas y yo le dije ¿cómo que yo no voy? yo voy porque esa es mi fe hay que declarar las cosas que no son como si fueran aunque tú no la entiendas aunque parezca que no vas a ir oh gloria a Dios y verdad y los que llegaron ahora recibí un clase de tubazo esta semana oh gloria a Dios pero mira ese tubazo como que me avivó porque si ya estaba viniendo algún desánimo o algún ataque espiritual mira créeme que me hizo orar más me hizo buscar más presencia de Dios porque a veces las pruebas que tú estás pasando es para que te metas más en oración por tu casa por tus hijos por tu familia por tu pastorado por tu ministerio exacto poderoso Dios que bueno el Señor y gloria a Dios por el batazo también oh gloria a Dios mi alma ahora el cordero de Dios la mujer del flujo de sangre ¿qué pasó con ella? llevaba mucho tiempo en esa condición aleluya yo no sé cuánto tiempo tú llevas en la misma condición pero ella dijo yo aunque la multitud me apriete yo voy a decidir a tocar el borde del manto del maestro cuántas veces yo he ido quebrantada a lugares y Dios me ha sanado porque a veces pensamos con la mente en la humanidad ay tengo que ir al médico tengo que hacer esto no 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 métete al propósito de Dios antes de yo tener a mi último hijo amado yo tuve aleluya un aborto bueno ya tenía verdad casi dos meses la criatura oh gloria a Dios y comencé a sangrar y aleluya y la gente me decía tienes que ir al hospital y yo que hospital ahora es que yo voy para el culto oh gloria a Dios porque esa es mi fe aleluya ahí es donde Dios me puede sanar por eso ay Dios mío por eso el diablo hace fuerza para que tú no llegues al culto para que tú no llegues porque él sabe que aquí hay sanidad aquí hay liberación aquí hay manifestación pero no pude recibir el milagro pero sabes que la mujer encolvada estaba allí en el templo adorando a Dios y ella estaba encolvada yo me imagino la actitud de ella aunque reciba o no reciba como quiera yo estoy aquí adorando a Dios aunque todavía no reciba el milagro como quiera sigue adorando a Dios porque en el momento que tú menos imaginas puede llegar tu milagro poderoso Dios oh gloria a Dios amado oh santo Jehová oh gloria a Dios hay una historia que me llama la atención de la mujer cananea todos lo conocen está en Mateo 15 si usted lo quiere buscar conmigo 15 21 dice que esta mujer Jesús andaba por poderoso Dios tiro y sidón y dice que esta mujer cananea había salido de aquella región clamando diciéndole al maestro señor hijo de David ten misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio poderoso Dios de aquí verdad y a lo mejor los que no son de aquí tenemos hijos apartados oh gloria a Dios familiares apartados pero seguimos orando por ellos creyendo en fe de que Dios lo puede hacer porque en medio de los tiempos difíciles el justo por la fe vivirá tú vas a recibir muchas cosas pero es tu fe la que te va a mantener de pie cuando vengan las pandemias ay Dios mío que se acercan cuando vengan los otros terremotos que se acercan mira es por tu fe que tú vas a estar de pie es por tu fe que tú vas a ay Dios mío a sobrevivir en medio de estos tiempos pero Jesús dice que no le respondió palabras que lamentable cuando a veces nosotros queremos las cosas rápido y Dios no habla y a veces Dios no habla y comenzamos a hacer como los niños chiquitos a dar pataletas y pero porque Dios sigue en silencio porque Dios te quiere probar porque todavía Dios te dice aguanta un poco más porque a veces Dios te dice es que si te lo digo ahora no lo vas a creer te vas a ir fuera del propósito y a veces Dios está en silencio para probar nuestra fe para que nuestra fe crezca pero en esos momentos es cuando tú más te tienes que avivar en esos momentos es cuando tú no puedes claudicar en esos momentos es cuando tú tienes aleluya que meterte más en el propósito de Dios hace un tiempo atrás yo pasé una prueba que yo dije ahora sí que esto es como para salir corriendo de muchas que ha pasado alábalo porque esto ha sido proceso tras proceso aleluya y cuando aleluya pasé por esa prueba tan difícil yo dije ay Dios mío y ahora que tú vas a hacer que yo voy a hacer tengo el corazón aleluya en dos cantitos en tres en cuatro en cinco aleluya y usted sabe que me dijo el señor a través de una sierva alábalo me dijo ahora en este proceso que tú estás pasando ahora es que yo te voy a usar más y vas a predicar más mi palabra y donde yo te diga que vayas vas a ir en tu proceso no te puedes detener en tu batalla no te puedes detener ahí es que te tienes que meter al propósito y ponerte a batallar porque a veces uno espera que las cosas estén bien para entonces ponerse a predicar ponerse a adorar hay que se vaya la pandemia para entonces yo hacer lo que Dios me dijo aleluya no amado aún en medio de la pandemia tú tienes que avivarte aún en medio de la pandemia tú tienes que seguir haciendo lo que Dios te dijo ay Dios mío aún en medio de la crisis tú tienes que seguir adorando y predicando la palabra de Dios amas tú la maquía la vas a más aquí hay gente que Dios le ha demandado más pero no se quieren meter al propósito porque la guerra es fuerte pero hoy Dios te dice si no te metes más al propósito voy a quebrantarte más por eso hay mucha gente dentro de las iglesias quebrantadas porque Dios le está diciendo habla y están haciendo como Joná huyendo del propósito huyendo del llamado ya no quieren predicar como antes y usted va a decir eso es fácil para ti que te gusta predicar y si yo le digo que a mí no me gusta predicar oh gloria a Dios verdad mi amado y usted sabe lo que hay de iglesia en iglesia y que Dios levanta un profeta y me diga en la cara tienes que predicar y tienes que profetizar lo que yo te digo si no te quebranto delante de ellos oh gloria a Dios porque a veces uno se cree que uno se manda oh gloria a Dios a veces esta carne lo que quiere es estar allí acostado cómodo oh gloria a Dios vive Dios prendiendo el televisor avasaba y viendo cosas que no agradan a Dios los otros días yo fui a hacer una diligencia por no decir lo que estaba haciendo amado y Dios me llevó a ese lugar y había verdad supuestamente una copastora oh gloria a Dios pero cuando yo llego estaba viendo novelas ay papá y después ella mientras verdad estábamos teniendo una conversación ella wow a mi Dios me habla a mi Dios me revela y yo decía ajá 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 ok ok ajá porque si Dios no me dice amonéstala yo no la amonesto ahora si Dios me dice amonéstala entonces si yo tengo que abrir la boca aunque no me hable más amén y el Señor me decía lo que pasa es que por ahí hay mucho fuego extraño amado aleluya y yo venía hablando eso en el carro con el pastor porque hay muchos que se venden mira como le echó un diapeso como dicen en Puerto Rico por las redes sociales y cuando tú los invitas a predicar no hay presencia no hay poder de Dios están todo el día afanados en un trabajo no oran no se consagran no viven en santidad sin la cual nadie verá al Señor y así vacíos se trepan en un altar hacen un espectáculo corren toda la iglesia se sacuden dos o tres moños y la gente dice wow tremendo así mismo es aleluya cósate iglesia que ya Cristo está a la puerta como decía mi amigo y mentor y maestro puedo decir maestro espiritual verdad porque uno aprende de sus predicas Gigi Ávila sonríe que Cristo te ama aleluya y dice la palabra que esta mujer Jesús no les respondió y los discípulos le decían mira despídela porque da voces contra nosotros y él le dijo no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel pero más adelante ella se postró y le dijo Señor socórreme entonces donde nos tenemos que postrar a los pies del maestro cuando venga la aflicción a los pies del maestro pero a veces es más fácil decir ay mami tú sabes lo que me está pasando mami no Dios no quiere que llames a mami Dios no quiere que llames a tu hijo Dios no quiere que llames a tu vecino Dios quiere que te postres a la presencia de Dios porque de ahí tendrás tu socorro que hizo Ana cuando estaba siendo perseguida se fue a la presencia de Dios y allí tuvo la petición contestada porque ahí donde Dios te va a pasar el bálsamo te va a corregir si tienes que hacerlo porque para que Dios corrija en público mira tiene que ya haberte pasado por muchos muchos procesos y tú no hiciste caso porque yo siempre le digo al Señor yo prefiero que Dios me rompa me dé un un buen palo en el secreto me amoneste en el secreto a que me avergüencen en público gloria a Dios aunque termine chocado como dice Garay usted sabe cuántos padres hemos recibido de parte de Dios pero por eso es que estamos aquí porque es que el humilde Dios lo exalta el humilde no es el que tenga poquito dinero ni el que se vea más cariñoso y el más simpático el humilde es aquel que le dice Señor si yo estoy mal corrígeme a tiempo porque si tú vienes yo me quiero ir y aquella mujer se postró y él le dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos y ella dijo sí Señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos y él le dijo oh mujer grande es tu fe hágase contigo como quieres Dios va a honrar tu fe y cómo la va a honrar porque tú vas a ver tu familia el cambio y la transformación que Dios va a ir haciendo pero si tú no tienes fe ay si tú no tienes fe mira no lo vas a ver cumplido pero yo tengo fe que mi casa y yo serviremos a Jehová tienes que tener la fe que esa fe aleluya liberte el cautivo liberte a tus hijos liberte a tus padres liberte a tus familiares Él es el nombre de Jesús Dios honró la fe de aquella mujer que estaba necesitando un milagro por su hija estaban demoniadas fíjese y por la fe de ella fue libre la niña ella recibió su socorro pero también recibió otros regalos que también Dios obró y honró su fe en el familiar por eso tú y yo no nos podemos cansar si nos viene el ataque tenemos que reprender al diablo en el nombre de Jesús de Nazaret reprender a los demonios y como te decía ahorita el diablo no quería que yo llegara pero yo comencé a reprender a pelear una batalla porque es que a veces nos creemos que los milagros van a venir como en una marita mágica no, hello esto va a ser una lucha a veces de madrugada ay Dios mío vas a batallar quizás horas quizás días pero Dios te va a dar la victoria cuando las mujeres dan a luz es un proceso y hay mujeres que paran rápido gloria a Dios por ellas en mi primer hijo yo estuve wow casi un día pero en mi segundo estuve dos horas nada más alápalo que lindo y hay bendiciones que quizás van a venir rápido pero hay otras bendiciones que vas a tener que pujar y pujar y te va a doler y te va a doler y tú vas a decir ay Dios mío pero para cuándo y Dios diciéndote tranquilo aguanta un poco va hoy Dios te dice tranquilo aguanta 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 que ese milagro viene de camino amén 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 y tenemos mucho testimonio de como el Señor en verdad ha bendecido y ha contestado oraciones tan reciente como ayer hubo unos pastores que me dijeron nos dijeron Dios me dijo que fuera a tu casa y yo estaba orando por unas situaciones y yo decía pues Señor me hace falta esto esto pero como que la matemática cuadrada al cuadrado sumando restando dividiendo como que no me daba y ni para atrás ni para adelante ni para atrás ni para adelante y yo decía ay Dios mío aquí es donde empieza a probar la fe de uno gloria a Dios amén 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 tranquilo pastores que Dios está con ustedes y va a suplir las cosas que faltan amén eso me decía el Señor que le dijo oh gloria abasaba tranquilo porque van a ver la gloria de Dios aún en el desierto gracias Señor y esos pastores llegaron a casa aleluya y nos bendijeron y el Señor le dijo eso es para los para verdad los detalles de la familia para la familia no los puedes usar en otra cosa y yo entendí que era el Señor contestando las oraciones de los días anteriores entonces a veces uno se pregunta Señor cómo tú lo vas a hacer Señor trabajé esta quincena y el cheque no me da entonces comienzas a calcular a romperte la cabeza y empiezas a decir ay Dios mío es que hoy yo estoy quebrantada y cómo yo voy a llegar al culto y es que este hijo mío está en demoniado está en demoniado y ahora cómo yo voy a llegar al culto si estoy a tribular si quizás me hizo tropezar hoy Dios te dice tranquilo tranquila no ay Dios mío no te ay Dios mío no te rompas más la cabeza avanzaba aquí ay Dios mío no cuestiones más a Dios tranquila tranquila y camina porque tus pensamientos no son los pensamientos del Señor pero a veces nosotros queremos curiosidad y a veces la curiosidad como dice por ahí el refrán mató al gato al perro al ratón y mató a todo el mundo oh gloria a Dios aleluya y en estos tiempos que estamos viviendo la oración del profeta Bakú decía oh Jehová he oído tu palabra y temí ya casi estamos terminando aviva tu obra en medio de los tiempos él tenía temor de Dios y cuando dice aviva tu obra oh gloria a Dios en medio de estos tiempos o sea esos tiempos estaban difíciles imagínese los tiempos de ahora yo creo que si Abba que tuvieran estos tiempos la queja hubiera sido dos libros más oh gloria a Dios oh mi alma te adora ¿por qué? porque ahora sí que esto apretó y yo te tengo que decir que esto no va a mejorar porque si yo te digo que esto va a mejorar número uno estoy quitándole la palabra de Dios y número dos aleluya no estoy cumpliendo con el mandato de Dios esto no va a mejorar pero sabes como Dios te va a dar la victoria iglesia avivando el fuego avívate 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 alma alma y cuerpo alábalo oh gloria y hace dos semanas por ahí mi esposo predicó un mensaje de espiritual mi cuerpo que me bajó el azúcar como cuatro veces alábalo porque aquella iglesia no estaba en espiritual mi cuerpo pero Dios está demandando a la iglesia para avivarte tenemos que estar espíritu alma alma y cuerpo oh gloria a Dios sean hallados irreprensibles para que para la venida del Señor mi alma adora a Jehová orando vigilando más que nunca ayunando leyendo congregándote hello gente que no le gusta congregarse se congregan más que por Facebook oh gloria a Dios yo bendiga a los que están por ahí en Facebook yo espero que hoy no haya faltado el culto alábalo alábalo si te atreves porque a veces la gente comienza a dar excusas para Dios pero para el trabajo nos faltan entonces vienen los ayunos y la gente va a las cuatro de la mañana al laboratorio pero para el ayuno quiere llegar a las once de la mañana entonces para el trabajo llegas quince treinta una hora antes te quedas hasta en el carro oh gloria a Dios desayunando peinándote en el carro oh gloria a Dios y para el culto quieres venir ahí photofinish están excusados ellos porque ellos venían de otro compromiso oh gloria a Dios pero hay gente que no tiene excusas oh gloria a Dios y las excusas ¿quién se las cree? se las dan al pastor pero ¿quién se las cree? nadie el pastor no se las cree se las deja pasar si Dios le dice que se las deje pasar porque si Dios le dice amonéstalo lo tiene que amonestalo gloria a Dios porque todavía hay pastores como ellos con visión todavía hay pastores que se guardan en santidad sin la cual nadie verá al Señor que no venden el mensaje por un plato delanteja yo siempre iba a una iglesia y siempre me llevaban a predicar y les voy a contar este testimonio y un día el Señor me dijo habla a los jóvenes porque ellos tocan instrumentos y están viendo pornografía oh gloria a Dios sabe usted que fue debut y despedida oh gloria a Dios porque ¿sabes cómo empieza el avivamiento desde el altar hacia afuera y aquí hay unos pastores que están avivados aquí hay unos pastores que Dios le ha dado visión aleluya que si te amonestas recíbelo porque es Dios para que no te pierdas y eso fue debut y despedida oh gloria a Dios no me volvieron a llamar amado porque así están las iglesias así hay mucha iglesia porque quieren tener multitudes pero no quieren llevar a una grey al cielo si tu iglesia está en santidad y hay multitudes gloria a Dios amén pero Dios te va a demandar por los pocos o los muchos que estén ahí oh gloria a Dios te va a demandar a ti aleluya como pastor como líder como ministro que tú hiciste aleluya la palabra que yo te di aleluya si los amonestaste si los dirigiste si le diste pasto fresco gloria a Dios poder de Dios aleluya pero gente que no quiere hacer nada para Dios pero para el mundo tienen 100% a excelente oh gloria a Dios en el trabajo en el trabajo le ponen hasta un poster dice empleado del año y en la iglesia tienen F oh gloria a Dios como decía mi hermanito Gilles son más vagos que la quijada arriba y Dios te llamó no para que seas estrella de Hollywood Dios te llamó para que seas servidor para que ya no vivas tú sino que vivas a Cristo en ti oh gloria a Dios vamos a buscar segunda de Timoteo 1.6 oh gloria a Dios con esto culmino aleluya yo no sé cuántos minutos llevo aleluya pero lo que Dios me diga eso es lo que voy a dar después veo los minutos por Facebook alaba gloria a Dios santo Dios aquí vemos que dice Pablo a Timoteo por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que esté en ti por la imposición de mis manos porque no nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder amor y dominio propio por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios Pablo le dice a Timoteo aviva el fuego quizás estaba desanimado Timoteo era un pastor joven como verdad como mi amado esposo que todavía casi casi está llegando a los 40 alaba te tira en medio gloria a Dios pero hay gente que ven pastores jóvenes verdad y no quieren seguirlos porque porque se creen que la sabiduría está a lo mejor en la edad y aquí verdad no importa lo joven o lo viejo que usted sea aquí lo que hay que es caminar con Dios y ser maduro espiritual y crecer aleluya vive Dios porque Dios usa al dispuesto y quizás estaba desanimado y le dijo más no te he dado espíritu de cobardía porque parece que como que Timoteo como que no sé como que a lo mejor pensaba como que flaquear porque cuando mami y papi vinieran con una falsa enseñanza entonces ay Dios mío como entonces iba a contrarrestar eso porque eso es lo que pasa en estos tiempos aleluya que queremos predicar a las naciones pero no le predicamos a mami no le predicamos a papi aleluya que es más ateo que el diablo ay no le predicamos a la madre aleluya que nos llevó a este mundo porque ay no porque mira mami católica se va a enchismar si el chisme el que se enchisme si Dios pone la palabra en tu boca tienes que hablarlo poderoso Dios y le dijo da buen testimonio y no te avergüence y le dijo más sino que participa en las aflicciones como quien dice vas a tener que sufrir vamos a tener que pasar aflicciones pero Juan 16 33 dice en el mundo tendréis aflicciones pero confiad que yo he vencido al mundo hay que avivar el fuego iglesia vamos a tener aflicciones vamos a tener batallas aleluya y quizás la del año pasado no es nada con la que te espera oh gloria a Dios pero sabes que en Cristo somos más que vencedores y vas a dar testimonio de como Dios lo hizo y vas a dar testimonio de la grandeza de Dios usted sabe cuantas veces el pastor decía cuantas veces el enemigo se ha levantado contra su vida usted sabe cuantas veces el enemigo se ha levantado contra mi vida porque aleluya me voy al secreto y le digo al pastor está pasando esto esto y esto y empiezo a desenmascarar el diablo y fulano me mostró el señor que dijo esto y esto de ti y te besa y te abraza y usted se cree que me va a recibir con un bizcocho oh gloria a Dios aleluya claro que no aleluya por eso es la guerra que estás teniendo porque si estás desenmascarando las tinieblas prepárate porque va a ser fuerza pero una iglesia avivada una iglesia en el fuego Dios le va a dar la victoria poderoso Dios y pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá no hay nada que nos separe del amor del señor si estamos avivados si estamos conectados con el señor si le decimos al señor en mí aquí envíame a mí no importa lo que esté pasando iglesia póngase de pie oh gloria a Dios hasta aquí me trajo el señor oh gloria a Dios aleluya en esta hora oh gloria a Dios si tú sientes que has sentido desmayar te sientes que aleluya esta palabra penetró en tu ser y Dios te está molestando y te está diciendo tienes que esforzarte un poco más yo te invito al altar oh gloria a Dios yo te invito al altar en esta hora para que tú te sinceres con Dios oh gloria a Dios vive Dios aleluya aquí todos le servimos al señor verdad oh gloria a Dios por eso aleluya pero si alguien entiende que tiene que reconciliarse con el señor hágalo aleluya porque estos tiempos nos van a mejorar aleluya y tenemos que estar preparados que si perecemos pues perecemos aleluya pero nos vamos con el amado oh gloria a Dios no se me vaya antes del tiempo porque tampoco es así oh gloria a Dios sí porque algunos dicen si perezco que perezca sí pero muchachos todavía no te toca morirte oh gloria a Dios aleluya así que andando verdad con la sabiduría del señor reprendiendo los ataques aleluya si alguien necesita fuerzas nuevas fortaleza aleluya hoy el altar se abre aleluya vive Dios porque Dios quiere tratar contigo gloria a Dios ay santo Jehová iglesia alabando y adorando a Dios oh gloria a Dios aleluya vive Dios oh gloria a Dios santo poderoso Dios oh mi alma te adoro y te bendice Jehová oh gloria a Dios aleluya aleluya gloria a Dios alaba lo que vive oh gloria a Dios gloria a Dios oh gloria a Dios abasá magía alay arra magía 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 se allalga en la distancia que quiera Cristo pasa por aquí abasá magía magía ay Dios mío aleluya ay Dios mío iglesia intercediendo por las almas que ahora es cuando empiezan los demonios a hacer fuerza aleluya para que claudiquen en dos pensamientos para que ay Dios mío para que digan paso o no paso hoy Dios te dice pasa pasa tienes que pasar por aquí no claudiquen más en dos pensamientos y pasa oh gloria a Dios aleluya oh mi alma te adoro y te bendice Jehová gracias papá señor bendice padre bendice Dios bendice bendice bendice